Esto es lo más relevante de los espectáculos en Tribuna Fama. Si eres fan de las pelis El Diario de la Princesa, pues prepárate porque Disney y la productora Debra Martin Chase trabajan en una tercera entrega. Oh sí, más aventuras, más romance y mucha, pero mucha magia de cuentos de hadas que solo Disney sabe hacer. Especialmente si de princesas hablamos. Para Tribuna Fama, Deborah Montesini. Tribuna Fama Tribuna Fama Tribuna Fama